Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salguete, Calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana, una entrega muy especial, una entrega que se sale un poquito de lo que tenemos acostumbrados, pero eso no quiere decir que vaya a ser peor, seguramente sea mucho mejor y a partir de ahora nos pidáis que traigamos mucho más contenido como este. Ángel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué traemos hoy? Pues hoy traemos, a ver, te lo voy a decir, no podemos apostar porque el juego en apuestas está prohibido en Roma, sobre todo si te pillan las cortes urbanas, pero sí podemos jugar sin apostar y vamos a hablar precisamente de esto, de jugar sin apostar y de un juego que tiene que ver con nuestra gran Roma. Bueno, pero antes de entrar en materia os queríamos hacer, os queríamos comunicar dos noticias, dos novedades. Bueno, una es novedad y otra no lo es tanto porque se acerca ya el viaje a Roma y os tenemos que decir que a fecha de hoy, que estamos grabando esto a 19 de junio del 2024, queda solo una plaza para venirse a Roma con nosotros. Las dos, quedaban tres ayer, pero hay dos pendientes de confirmación que seguramente se vendrán con nosotros, o sea que si os queréis apuntar, ya sabéis, agrupeandotour.com y poned las pilas que el cupo está lleno, o sea que os tenéis que venir y aprovechar esta oportunidad, si no os tendréis que esperar al año que viene, que al año que viene pues seguramente sea un buen viaje también, pero también habrá otros destinos, ¿verdad Ángel? Este año vamos a ir con el Gladius a recuperar Roma de estos ostrogodos y volverlo otra vez con el águila del imperio. Y como dices tú, Roma tiene que conquistar nuevas tierras, pues eso haremos nosotros el año que viene, a nuevas tierras. Así que ya sabéis, aprovechad la oportunidad, la última llamada, last call. Y la segunda, la segunda historia, la segunda noticia que tenemos que traeros hoy es que tenemos disponibles ya nuestras camisetas, las podéis encontrar, verá que os la enseño, a los que estáis viendo el programa por YouTube, lo podéis ver, los que estáis en podcast, pues tendréis que ir. Se lo imaginan, Sergio, se lo imaginan, se lo imaginan. En la tostadora, en la tostadora podéis buscar Calamares la Romana, encontráis nuestras camisetas y luego encontráis todos los diseños extras que hemos añadido. Además, si os queréis venir a Roma con nosotros, pues ya sabéis, camiseta de Calamares la Romana. Y dicho esto, vamos a presentar ya nuestros invitados a la dupla que nos visita hoy porque vamos a hablar de juegos de guerra, de juegos de tablero, de juegos de mesa. No penséis que vamos a jugar aquí o vamos a hablaros del Total War y todas esas cosas que van en PC. No, no, vamos a lo más tradicional, a lo que más gusta, a lo que jugábamos cuando éramos pequeños antes de que existieran esas bestias malignas llamadas ordenadores, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, los bestias son The Losers. Correcto. Y para hablar de esto, pues hemos traído a dos personas que saben un montón. Hoy, básicamente, van a llevar ellos el programa, son los que van a conducir la historia. Nosotros, de esto, yo me acuerdo que jugaba en su momento al Warhammer, al Risk, a estas cosas. Pero hoy nos van a traer algo espectacular que es hablar juegos históricos, una pasada, y ambientados en el mundo antiguo, en el mundo romano, que es lo que os gusta. Y para hablar de esto, pues viene Luis Hernández de Dracoideas y David Soria, que son dos cracks. Os podéis presentar vosotros mismos como si estuvierais en vuestra Domus. Hola, Sergio Ángel, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Un gusto, Sergio Ángel. Y un saludo también a todos nuestros oyentes. Bueno, pues hacednos un poquito de resumen quiénes sois, porque a lo mejor nuestra audiencia nos conoce, aunque quiero que sepáis que hemos contactado con vosotros porque uno de nuestros seguidores nos ha pasado la idea de contactar con vosotros y hablar de juegos de guerra. Y nos han pasado la dirección, la tuya, Luis, precisamente, porque te debe conocer o debe haber quedado encantado con alguno de los juegos. Sí, yo creo que es un cliente habitual y que además es mecenas de alguno de nuestros juegos. Bueno, yo me presento, soy Luis Hernández, yo creé la editorial de juegos de mesa hace 10 años, la editorial Dracoideas, podéis ver más información en dracoideas.com y está enfocada, tenemos otra marca que no son, que es Eclipse Editorial, que son otro tipo de juegos, pero lo que es la marca Dracoideas son juegos de ambientación histórica con cierto grado de simulación histórica o más abstracta o más amplia. Juegos profundos de muchas horas de duración o juegos sencillos que se juegan en media hora, una hora. Entonces, ahí tenemos un abanico enorme de juegos, juegos de la antigüedad que tenemos en los cuantos porque nos apasiona la antigüedad y las sandalias, y juegos más modernos, la Segunda Guerra Mundial, la época medieval, la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando queráis me enrollo un poquito sobre cada uno de los juegos, pero bueno, durante el programa habrá tiempo. Y David, David, tú eres asesor, ¿no? Efectivamente, yo me apasioné por los juegos de mesa y por la historia de Roma desde chiquitito. Cometí la audacia de empezar estudios en historia y, bueno, terminé en 2016 mi doctorado con una tesis sobre la guerra táctica de Trajano, que la verdad la disfruté como un verdadero enano, y unos pocos años después descubrí a Coideas y a Luis y en cuanto tuve noticias de que estaban tanteando un juego sobre la época de Trajano, pues tuve la osalía todavía mayor de presentarme y de proponerle echarle un cable en lo que pudiera. Y desde entonces, pues, hasta ahora estamos colaborando juntos en el ámbito de Horus y de otros juegos sobre la antigüedad. Y la verdad, pues, está siendo toda una experiencia. Paralelamente, también estoy colaborando estrechamente con la editorial Desperta Ferro, pues, tanto en publicaciones, es decir, como autor, como también como director de algunas líneas editoriales. Y, bueno, hasta aquí, por mi parte. Bueno, una dupla magnífica porque detrás de todo gran juego de historia y de historia antigua, pues siempre hay que tener una mente brillante. Que si esto, muchos de los productores y directores de Hollywood se aplicaran en el cuento, tendríamos otros productos cuando vamos a ver Gladiator, ¿no? Es que le tenemos aquí un poco los historiadores, ¿verdad, David? Que cuando vemos esas cosas, pensamos, que cuesta, tío, que cuesta buscarte un buen asesor. Que sí, que sabemos que Hollywood es espectáculo y tal, pero algo que sea también con menos gazapos, por favor. Si no cuesta tanto, hace las cosas bien. Ya te digo, ya te digo. Hay verdaderos desastres en la industria del cine y de las series. Aunque algunos también, algunas pequeñas perlitas breves, de verdadero acierto histórico. Pero, bueno, son los menos, desgraciadamente. Bueno, y hoy queríamos hablaros en especial de la saga o de la serie Onus, que nos la han recomendado. Yo, al final, pienso, quizás soy un poquito mayor para dedicarme a esto. Pero, bueno, como tengo ya esa tradición, que he sido un rolero de toda la vida, que he jugado a Warhammer, a Warhammer Fantasy, he jugado al RISC, he jugado al Señor de los Anillos. Tengo ya una base, Luis, para poderme dedicar a jugar a este tipo de juegos. Porque, aparte, tengo la pasión esa por Roma, ¿no? Que, además, si uno, las dos cosas, juegos de mesa con Roma, lo que puede salir es magnífico. Y contra Jano, ¿sabes? Y contra Jano, ya. Y contra Jano, ya. Pues, a ver, la media de edad de nuestros clientes, de la parte de Dracoidad, de juegos de simulación, está entre 40 y 50 años. O sea que, en ese sentido, no hay ningún problema en que jueguen desde los 20 años a los... De hecho, yo he tenido en algún evento niños apasionados de Roma, que los hay poco, porque normalmente a los niños les apasiona la fantasía. Y alguno alucinaba jugando al primer ONU que sacamos, que era Roma contra Cartago. La editorial, de hecho, la creamos como empresa hace 10 años con ese juego, con ONU Roma contra Cartago, que reproducía las guerras púnicas, especialmente la Segunda Guerra Púnica. Y 10 años después, pues, estamos sacando muchas más cosas de ONU, lo reeditamos, lo hemos integrado en lo que ahora se llama el ONU SPAC. Pero para que la gente se haga un poco la idea, el sistema ONU lo que trata de reproducir es desde una vista isométrica y muy realista a la hora de mover tropas, lo que podría ser una centuria, un manípulo o una cohorte, pues, mediante cartas. En esa carta tenemos esa vista isométrica en la cual la movemos con una regla, como si fuera Warhammer o otros juegos de miniaturas, como Friends of Glory y otros juegos de miniaturas, pero con cartas. Con la gran ventaja de que no tenemos que pintarlas, que sale mucho más económico y que visualmente queda espectacular, en el que además tiene mucha más profundidad y mucho más realismo, pero sin embargo no hace que el juego sea más difícil, porque la leyenda de cada unidad, están todos los atributos, con unas reglas muy didácticas, el juego tiene muchísima profundidad. Además, el juego incluye órdenes de eventos. Con los órdenes permitimos activar las unidades, que no es como otros juegos como Warhammer, que tú mueves todo tu ejército. Aquí tienes que poder coordinar a tus oficiales con tus mensajeros, mandando órdenes aquí y allá, y no puedes siempre en cada turno activar todas tus unidades. Tienes que calcular muy bien qué mueves en cada momento. Si no le llega una orden a un centurión, es muy fácil que mire para otro lado y diga, bueno, ya llegarán los demás. Entonces, bueno, reproduce un poquito eso, el cansancio de las tropas. Entonces hay veces que en un turno no puedes mover todo tu ejército. Y luego los eventos también tratan de reproducir un efecto aleatorio, un factor imprevisible, por parte del contrario, en la que pueden ocurrir cosas como emboscadas, como puede ser la emboscada que organizaron en Braveheart, la película esta de Hollywood también, en la que sacan lanzas cuando carga la caballería pesada inglesa. Y, bueno, pues ese tipo de cosas te las puedes encontrar en una partida, en una batalla. Lo cual le da mucho más realismo. En juegos como Warhammer, pues unidades pesadas atacan a unidades ligeras y te puede salir mejor o peor tirada de dados, pero básicamente vas a vencer en ese combate. Aquí el otro jugador te puede preparar una sorpresa porque puedes estar bien nutrido de cartas de eventos y poder preparar una emboscada. Lo hace mucho más realista, lo hace mucho más divertido y genera una experiencia de juego que para nosotros es mucho mejor que otro tipo de juegos de miniaturas. Aparte que le da mucha más profundidad. Entonces, realmente es la combinación de mover tropas tácticamente con giros, con movimientos, con cambios de formaciones, que también otra cosa que puedes hacer es cambiar la formación de una unidad mediante fichas. Puedes poner formación en cuadro, formación de falange cuando trabajas con unidades de oplitas, cuando puedes tener un muro de escudos, cuando tienes una unidad de legionarios, por ejemplo. Entonces, te permite alargar formaciones. Si alguno conoce el videojuego Total War, pues en gran parte recuerda un poquito a Total War Roma o Rome, en el cual incluso las unidades pueden huir y puedes tratar de recuperarlas. Puedes llevar a tu líder, acercarlas a unidades que están tratando de huir y que hagan un chequeo de moral y se puedan recuperar y den media vuelta y vuelvan al combate. Todo ese tipo de cosas se pueden encontrar. Aparte, juegas con dados, entiendo también, Luis. Aparte de la métrica de mover unidades, ¿también tienes un sistema de dados para entablar combate o también va con cartas? Sí, el combate es con dados. Cada carta está representada por cuatro secciones frontales y dos laterales. Luego, cuando tenemos la formación alargada, podemos incluso ensanchar esa formación para pegar con más dados, digamos. Entonces, cada sección implica un dado de combate. Y también cuando disparamos, cualquier tipo de proyectiles que tengamos, por ejemplo, los legionarios que puedan tener jabalinas y que a muy corta distancia puedan hacer una descarga de jabalinas, incluso lo puedas combinar con una carga o una carga que te estén haciendo. Bueno, que si tienes el elemento apropiado y tienes ese tipo de ataque de proyectiles, puedes descargar esos proyectiles antes de una carga. Y luego también los chequeos de moral. Los chequeos de liderazgo del general. Si hemos perdido más de la mitad de nuestro ejército en un escenario normal, nos vamos a encontrar con que el líder, el general, tiene que hacer un chequeo de liderazgo para que no se derrumbe todo su ejército. Y si lo falla, pues, empiezan a dar media vuelta todas sus unidades y hay una huida generalizada. Bueno, pues, todas esas cosas pueden pasar en una partida. Me acabo de dar cuenta que eso está inspirado en Craso, pero no quiero dar nombres. Craso y Carras, no quiero dar nombres. Antes ha dicho David que es historiador y se ha puesto a esto. Entonces, estoy seguro que el juego este también pretende divulgar. Por ejemplo, si estamos hablando de Trajan, las cartas de los enemigos y las cartas de las tropas aliadas de Roma serán correspondientes a los pueblos enemigos de Roma. Dacios, partos, sármatas, roxolanos, judíos. Bueno, los problemas que se encontró Trajano. En el caso de Aníbal, pues, todos los aliados de Aníbal, galos, lucanos, bueno, los pocos lucanos que había y todas esas tropas que ayudaban a Aníbal, ¿no? Por supuesto. La verdad, en ese sentido, lo que a mí me parece más interesante del sistema ONU es que es tremendamente flexible, tanto a nivel de mecánicas, tremendamente flexible y, como decía Luis, también tremendamente realista, con unas reglas que se aprenden de forma muy sencilla. Uno se puede familiarizar enseguida con el juego hasta poder empezar ya a desarrollar tácticas propias y dominarlo, pues, a lo mejor, a la segunda partida fácilmente. Pero es que, además, también el sistema de unidades y de creación de generales, de habilidades o de generación también de cartas de evento también permite implementar y generar unidades distintas o generales diferentes con características que le dan mucha personalidad muy fácilmente. Por este motivo, en su momento, cuando ya me puse a trabajar mano a mano con Luis a fondo en el desarrollo de Nustralianus, me resultó tan sencillo poder dar vida, a veces, a unidades que yo pensaba que, a lo mejor, en un primer momento, digo, bueno, puede ser excesiva o, a lo mejor, es demasiado detalle para nosotros, en un juego de mesa. Al contrario, tuvimos que dejarnos incluso en el tintero algunos detalles o parte de material porque, aunque se podía implementar, ya se trataba también de hacer un juego que fuera asequible en todos los sentidos. Pero es la gran virtud de Orus, la flexibilidad, la capacidad para implementar distintas épocas, distintos periodos, distintos pueblos, civilizaciones, y traerlos a la vida con un nivel de, con mucho realismo, con una forma muy fidedigna. Eso está bien, ¿no? O sea, la persona aquella que quiera un poquitín jugar con los enemigos de la época, pues lo usará, ¿no? Y el que quiera hacer una cierta, por ejemplo, anacronía, pues también lo puede hacer. Sí. Además, puedes jugar a puntos, puedes inventarte tu propio escenario o puedes incluso jugar escenarios y campañas, pues de... pues que incluimos en los juegos, ¿no? En Onustrayanus tenemos las campañas dácicas, la campaña aparta, bueno, tenemos los dacios, los partos, los zetas britanos, tenemos bastantes facciones, los armatas y bastarnos, los germanos, como no, y tenemos un montón de generales o comandantes de la época, ¿no? Pues como protagonistas están también Trajano y Adriano, y luego en el Onuspac, pues incluimos lo antiguo que hicimos en su día, que son las guerras púnicas, y también sacamos, incluimos ahí, pues todas las guerras griegas, guerras médicas, guerras de Peloponeso, el auge de Macedonia, Filipo II, Alejandro Magno, incluso tenemos un escenario muy curioso, en la que, en la que, en la segunda gran servil con Espartaco, pues las unidades representan pequeños, pequeñas agrupaciones, como, pues como unos ocho o diez soldados, que directamente en el Ludus tienen que rebelarse y tienen que ir, tienen diferentes escenarios, desde que se escapan del Ludus, hasta que, de la batalla que hay en el volcán, hasta que son unidades, cada unidad, modo historia, para que no se entiendan. hasta que hay escenarios en los que representa cada carta, pues podría representar una cohorte entera, unos 500, 600 soldados, digamos, en la que vas evolucionando, ¿no? entonces, todo eso, pues te lo puedes encontrar. Hace poco, además, sacamos, no sé si conocéis al escritor Simón Scarrow, con la saga de, que ya lleva veintitantos libros, a uno por año va. Veintidós, creo que es la última vez que miré. Pues nos contactó, cuando hicimos la campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, nos contactó directamente, porque él siempre había querido un juego como el que teníamos nosotros. Entonces, él nos contactó hace dos años y hace poco hemos entregado el juego. Es una expansión que se llama El águila del imperio, que está ambientado en las tres primeras novelas de Simón Scarrow, con partes de, con reseñas o extractos de su libro, ¿no? Con esa parte épica de sus libros, que son súper entretenidos y muy épicos, muy de aventura, y de intriga también en cuanto a intrigas políticas. Pues esta expansión, El águila del imperio, reproduce la conquista de Britania por parte de Claudio y ahí salen personajes como Cato y Macro, Narciso, etcétera, que pueden estar también en las unidades. En algunos casos, como escaramuzas, están como comandantes o generales de la unidad. A veces representa un contubernio, una unidad con 8 o 10 soldados y en otras ocasiones manejamos unidades de cohortes completas. Entonces ahí Cato y Macro son personajes que pululan entre una unidad y otra y están ambientadas en las batallas que se narran en los tres primeros libros. Pues muy interesante. ¿Y se puede jugar solo o se tiene que jugar siempre con más jugadores? Lo digo por si hay alguno que le gusta el modo historia, como decíamos en los videojuegos, que hay gente que prefiere jugar solo o que no puede reunirse en un momento determinado o dice yo quiero aprender a jugar solo primero y luego ya invitaré a mis colegas para meterles una tunda. No sé si funciona así, si se puede, no se puede. Tiene un modo solitario que implica poco desdoble, pero obviamente es un juego tremendamente abierto. De hecho, el modo solitario ayuda mucho a aprender a jugar y utilizar más o menos tácticas que sean más o menos lógicas. Como tiene un motor de cartas de órdenes y eventos, ese mismo motor de cartas hace que el contrario sea más impredecible. De hecho, el manual de solitario es muy cortito y puedes incluso hacer al azar la facción del enemigo, las unidades que va a tener el enemigo, el despliegue que va a hacer el enemigo. Es decir, te lo puedes montar tú, estas unidades contra estas otras, esta facción contra estas otras. O bien puedes querer que sea totalmente al azar. Entonces, tiene hasta ese grado de poder jugar en solitario. Pero se juega bastante bien. Obviamente, es un juego especialmente para dos facciones. De hecho, es un juego que yo recomiendo jugar dos contra dos o incluso tres contra tres. Cada uno lleva un general, cada uno lleva un tipo de tropas o por flanco o otro por el centro del ejército o por tipo de tropa. Pues uno puede llevar la caballería, otro puede llevar mercenarios, por ejemplo. Es decir, que también es un juego que no solo en solitario sino que también se disfruta mucho jugando en equipo cada uno con su general coordinando tropas y tratando de que tus compañeros te protejan el flanco o intercambiando algunas cartas de acción. O sea, lo hace especialmente divertido. Especialmente dos contra dos porque tres contra tres ya la cosa se hace más larga. Compartir el liderazgo no es bueno no funciona normalmente. No sé que seamos Ángel y yo que entre los dos más o menos nos coordinamos pero meter un tercero en la ecuación ya suele ser bastante complicado. Y otra pregunta que te quería hacer ¿los escenarios de batalla son reales o habéis incluido también la posibilidad de que cada uno pueda crear el suyo y pueda representar su propia batalla o siempre tienen que ser escenarios por ejemplo la batalla de Batapae o en este caso pues la batalla de Canas o puede ser que en Canas gane Roma no sé si hay una posibilidad de alterar escenarios Esos escenarios existen el de Canaes por ejemplo existe y esa táctica creo recordar que la de Canaes en la que en la que los cartagineses se abrieron para que se fueran apretando los romanos y se fueran embolsando a sí mismos bueno pues esa batalla y esa situación se puede dar se puede dar lugar porque las unidades que tú actives las puedes replegar entonces ese tipo de tácticas se puede hacer entonces nosotros ambos juegos el Onus Pack y el Onus Trayanus que son dos juegos base que por sí mismos se pueden jugar sin necesidad del otro pero se pueden complementar se pueden tienes montones de escenarios y campañas completas campañas quiere decir que puedes jugar un escenario luego enlazarlo con otro etcétera pero también puedes inventarte escenarios de hecho en Youtube hay varios aficionados a Onus que han publicado vídeos en la que juegan partidas incluso se inventan suben un PDF en la que en la que muestran un escenario para que la gente se lo baje y lo pueda jugar es decir te lo puedes inventar y luego la forma más sencilla de jugar es por puntos una esplanada sin elementos de terreno porque también hay una expansión que va con elementos de terreno que si queréis luego lo explico pero lo que permite es pues jugar a puntos 1200 puntos cada uno en secreto elige su ejército de esos 1200 puntos o los que sea o 2000 puntos con su general que puede puede costar más puntos un general u otro y el despliegue incluso puede ser con niebla de guerra es decir oculta también luego aparte tenemos una expansión de terreno y fortalezas que lo que permite es meter elementos de terreno como ríos que además eso va con con una especie de acetato transparente de forma que el río se funde con el fondo que tú tengas si tienes un tapete de un tapete cualquiera de terreno o tienes una tela o lo que sea se funde el río puedes hacer tu fortaleza medida que vale X puntos y pones tramos de madera o tramos de de piedra hay reglas de de incendios hay puentes puentes anchos puentes estrechos arietes sonagros balistas torres de asedio o sea lo que vuelvo a hacer referencia a Total War lo que veis en Total War de hacer una brecha en un muro todo eso se puede reproducir que sea que hay un incendio que las unidades las tienes que utilizar en apagar el incendio o en defenderte tienes que elegir pues ese tipo de cosas te la puedes encontrar con esa otra expansión ríete tú del Total War y de todas las cosas esas que salen con supergráficos si no hay más nada más realista que hacerlo sobre un tablero porque cuando decías que hay una expansión es que tenéis una expansión con terreno o sea con todo un extra que entiendo que el juego traerá su terreno base su tablero base y a partir de ahí pues vosotros podéis pensar decir oye pues para toda esta gente que quiera hacer un asedio o que quiera hacer una batalla cruzando un río o un gránico así o algo así espectacular bueno gránico pues no sé si era un río muy espectacular que hay mucho debate sobre si era muy caudaloso pero batallas con ríos batallas con asedios a fortalezas como habrá también una norma o una normativa o algo que sea bueno parece vi un vídeo vuestro y hablaba sobre utilizar proyectiles incendiarios contra defensas de madera o sea todo esto está cuidadísimo al más mínimo detalle parece sí realmente se juega en cualquier espacio en cualquier superficie una mesa que tienes la típica mesa de salón de madera o le pones una tela negra mientras no tenga flores vamos bien entonces en cualquier superficie puedes jugar nosotros también vendemos tapetes que son como de terreno de nieve de desierto de pradera así más verde entonces ahí es mucho más vistoso porque tiene la textura de terreno pero tú puedes jugar en cualquier superficie y tamaño y luego estos elementos de terreno lo que haces es que lo compones en ese espacio de juego pues desde una montañita una colina el río un lago esos puentes el portón de una una fortaleza claro no lo mismo una fortaleza grande y de piedra que una fortaleza pequeñita que parece más bien una torre defensiva y de madera ¿no? entonces todo ese tipo de cosas también hay atalayas o sea que es que en la que en la que las cartas las unidades que están dentro de un edificio pues digamos se representa como una ficha entonces hay una ficha gemela que la pones en la unidad que está metida dentro de un edificio y la ficha gemela la pones en el edificio de forma que hace referencia a la unidad que está metida dentro de ese edificio claro para meterla en una torre porque son cartas son cartas grandes y los edificios pueden ser pequeños incluso en varios niveles hay cosas como por ejemplo escalas hay una ficha que simula las escalas entonces si el muro está a una altura de nivel 1 pues tienes que subir durante un turno esas unidades le pones la escala para representar si está abajo o están ya parte de las tropas arriba ya luchando en las almenas hombre contra hombre o si estás en una zona de una torre con dos alturas pues tienes que llegar a esas dos alturas como para poder empezar a enfrentarte al enemigo entonces mientras tanto te está acribillando el enemigo hay torre de asedio que lo vas acercando poquito a poco lentamente hasta que se pega a la muralla entonces ahí el enfrentamiento es mucho más igual y las reglas incendiarias que tiras menos dados a la hora de disparar con proyectiles pero esos impactos que causes contra la estructura pues van causando van causando daño de fuego y el daño de fuego o bien se extingue o bien va creciendo y se va extendiendo turno a turno todo este tipo de cosas te las puedes encontrar en las partidas así que tenéis diferentes tipos de unidades de infantería pesada ligera que se moverán seguramente más rápido o más lento caballería tenéis también unidades de arqueros de disparos a distancia de poliestréticas balistas y tal tenéis a los generales con sus correspondientes mandos y virtudes probablemente y tenéis también en el escenario pues también podéis dificultades por ejemplo cruzar los ríos pues eso quiere decir que las tropas no pueden cruzar por donde quieran y si cruzan por donde por donde hay agua pues irán más lentas y tenéis todo este tipo también de sistema de como diría yo de cartas del caos claro es complejo que diría una persona que igual dice esto es complejo es más fácil claro terreno y fortalezas tiene su propio manual porque claro como se evadea un río luego hay escenarios a lo mejor que un río en las reglas de ese escenario te dice que puedes atravesarlo porque es de poco caudal o normalmente pues en los ríos la realidad general es que tienes que evadearlos o tienes que cruzar por un puente no hay un puente estrecho que un puente ancho o que incendien el puente y ya no te quedas sin puente todo ese tipo de cosas te puede ocurrir en la partida pero terreno y fortalezas digamos es otro nivel es cuando ya dominas el juego y le quieres meter una ambientación diferente o por ejemplo para jugar las guerras dácicas pues es complicado jugar los escenarios las guerras dácicas sin terreno aunque gran parte de las batallas en general en el mundo antiguo eran en zonas abiertas pero claro no todas las campañas son iguales y para hacer las guerras dácicas por ejemplo si yo quisiera jugar a Lonus Trayanus tendría que haber jugado primero a Lonus o puedo irme directamente a Lonus Trayanus porque son dos packs diferentes entiendo que son como dos cajas diferentes y cada una incluye lo suyo porque los escenarios de Lonus Trayanus no serán los escenarios de las guerras públicas ni de la guerra servil como has comentado el Lonus Pack y el Lonus Trayanus son dos juegos base es decir tiene el manual completo tiene las fichas tiene todo lo necesario lo que pasa es que en uno y en otro el libro de campañas de escenarios históricos es totalmente diferente obviamente uno tiene 120 páginas de todos los escenarios que hay en el Lonus Pack y el de Trayunus tiene unas 100 páginas de escenarios al margen de que puedas jugar a puntos pero el manual está en los dos y el motor de cartas de ordenes y eventos está en los dos de forma que te puedes ir a uno o a otro que te gustan todas las épocas pues puedes comprar los dos aunque el manual y el motor de cartas es el mismo y gran parte de las fichas son las mismas entonces son complementarias luego ya iremos sacando cajitas de ejército que ahora hace poco y además está teniendo mucho éxito porque el juego lo estamos sacando en inglés y en español principalmente pero hemos vendido la licencia en ruso hemos conseguido que están traduciendo ahora de hecho me ha mandado un mensajito ahora el ruso estamos distribuyendo en Estados Unidos y también en chino ha salido vaya mercado entonces otros imperios menores entonces el juego el juego está teniendo éxito pero sigue siendo un juego que no es para todos los públicos o sea al final la gente tiene que ir aprendiendo hay gente que lo tiene como de coleccionista pero bueno la verdad es que si se puede jugar es una gozada porque al final disfrutas disfrutas no solo lo que ves sino lo que pasa en esas partidas y os quería comentar y os quería comentar también dándole un poco paso a David Soria el tema de la ambientación de esas campañas si os ha generado mucho mucho trabajo porque a lo mejor intentar hacer las cosas tan complejas requiere también un trasfondo sobre todo lo que decimos nosotros muchas veces porque tanto Ángel como yo escribimos novela histórica y sabemos lo importante que es el rigor para todo esto y lo que busca el público porque al final el público al que va dirigido todo esto es un público exigente no es el público que va a ver Gladiator y se conforma sino que es un público que quiere por lo menos algo parecido a Roma a la serie de HBO quiero que se parezca un poco a esto entonces vosotros os habéis encontrado también este rigor porque creo que hay incluso unos manuales sobre todo el tema del trasfondo de las guerras dacias en este caso en la expansión de Traianos tiene que haber un telón de fondo que ayude al jugador a situarse y a conocer un poquito más sobre el periodo tiene una parte también como decía Ángel de divulgación por supuesto en el caso concreto del manual del Onus Compendium en realidad lo diseñamos en su momento tanto para proporcionar efectivamente ese trasfondo histórico aún en un tono de alta divulgación junto con lo que es el arte de desarrollo del juego pero por otra parte cada uno de los libros de campañas que acompañan cada uno de estos juegos vienen siempre cada uno con su introducción histórica donde te hace un recorrido sobre la campaña las causas del conflicto y este tipo de detalles y luego cada escenario con la fase de la campaña o con los acontecimientos que generan esa batalla o ese asedio concreto con lo cual conforme el jugador siempre en todo momento cuando utiliza esto cuando intenta jugar un escenario histórico está constantemente situado luego puede recurrir lógicamente al compendium para terminar de conocer el contexto histórico de las campañas o incluso también las biografías ya un poquito más o menos extendidas dependiendo también de los datos que se disponen de cada uno de los generales en lo que al rigor se refiere a la hora de dar forma a estas campañas en realidad claro como profesional de la historia yo jugaba un poquito con bastante ventaja entonces realmente el gran desafío fue por una parte acontecimientos que cuando los historiadores nos ponemos a escribir sobre ellos decimos probablemente hubo una escarabuza en este lugar pero no lo sabemos y se acabó pero esa escarabuza o esa batalla de la cual solamente sabemos que pudo tener lugar o que debió de tener lugar por los indicios que tenemos pero no conocemos más detalles a lo mejor simplemente un ejército romano un ejército dacio y los comandantes creemos que eran estos y si es muy importante si es algo capital para los acontecimientos históricos en un momento dado tuvimos que en algunos escenarios por ejemplo darles en este sentido vidilla como ocurre en la literatura es decir considerar cuál es la composición más probable de los ejércitos cuál es el contexto dado el ámbito geográfico donde consideramos académicamente que pudo tener lugar pues dar un poco de forma a ese terreno y con arreglo al resultado y a los acontecimientos posteriores pues plantear un desarrollo probable es decir presentarle al jugador no solo rigor histórico sino también lógicamente en este tipo de casos algo a lo que aferrarse en un momento dado una narrativa fundamentada siempre por supuesto por otro lado también cuando se tienen muchos datos por ejemplo nos ha pasado en la guerra apártica o en algunos determinados acontecimientos de la guerra tácica de Trajano el gran problema es decir bueno yo sé que Trajano conquistó esta ciudad luego atacó esta otra y después se enfrentó a esta tribu y a esta otra tribu y más tarde tuvo una gran batalla aquí y otra gran batalla ya ostras pero también tenemos que sintetizar un poco tenemos que hacer una campaña que no se componga de 25 escenarios porque si no no lo podemos evitar nunca entonces selección también hubo un proceso sobre todo de selección de qué escenarios eran quizás más relevantes o incluso hay batallas especialmente en algunos por ejemplo en la rebelión que tuvo lugar en el año 117 contra Trajano en Britania que luego la resuelve el emperador Adriano pues hay por ejemplo escenarios que han consistido realmente no tanto en una batalla como tal sino en un en un conjunto de operaciones a lo largo de un territorio más amplio por ejemplo la retirada de unidades auxiliares a lo largo de la frontera hacia el interior de Britania aquí me permito volver a incidir en los en otra vez las grandes virtudes de bueno que ya comentaba antes en esta flexibilidad también de escala hemos visto como comentaba Luis que con ONU se puede representar una acción liderada por lo mejor por no más de 50 o 60 personas por bando pero también la escala puede ir ampliándose y por ejemplo como acabamos de ver cubrir todo un frente del norte de Britania y simular los movimientos de una serie de unidades casi a un nivel operacional por no decir incluso estratégico y entre y por supuesto todas las escalas que hay entre medias desde una carta por ejemplo de legionarios podría estar simulando perfectamente no ya una cohorte sino incluso una legión completa o media legión en este sentido ONU se adapta se adapta muy bien a también a las exigencias del rigor histórico y por supuesto a los requisitos de proyectar este rigor y para al jugador al público y convertirlo en algo que además sea totalmente no solo totalmente jugable en esto también en ocasiones hay que aunque poner por ejemplo si sabemos que un bando fue derrotado en un momento determinado vale pero lo que nos comentaba es posible que ocurra lo contrario que al final Aníbal termine venciendo en Zama a Escipión si es posible lo interesante de esto es que el escenario aunque está equilibrado para que lógicamente y lo histórico en un cierto modo prevalezca un poco pero solo un poco también el jugador en este caso cartaginés por poner el caso tenga que ingeniárselas buscar una buena estrategia para ser capaz de darle la vuelta a la historia y así ocurre con toda la saga onus hasta la fecha claro porque en el fondo las condiciones de victoria de un escenario puede ser sobrevivir equis turnos por ejemplo en el escenario primero al otro lado del ring en la novela de Simón Escarro que tienen que sobrevivir equis turnos hasta que llega la segunda legión augusta quiero recordar o no me acuerdo si era la segunda legión bueno tienen que tienen que aguantar las centurias de una cohorte con Vitellio dentro de una aldea hasta que pasa equis turnos y tienen que sobrevivir y que sobreviva Vitellio ya que Macro y Cato sobrevivan también es interesante pues para llegar entonces las condiciones de victoria pueden ser diferentes o sea puede ser ese escenario puede exigir que tengas que arrasar al enemigo o el escenario puede ser el objetivo de tu bando es que es que tienes que aguantar o o morir matando causando bajas al enemigo lo suficiente como para que sea una una victoria costosa para el enemigo ¿no? como pudo ser otro juego en el que estamos embarcados que es el asedio de Castelnobo ¿no? que que ahí los tercios españoles sobrevivieron o sea murieron todos al final prácticamente pero causaron muchísimas bajas a los otomanos ¿no? pues algo parecido pues nos podemos encontrar escenarios de ese estilo además no parece o sea parece lógico estamos hablando de un juego y el juego tiene que ser por ambos bandos imprevisibles o sea si no nadie quería ser Aníbal ni nadie quería ser pues yo que sé cualquier enemigo de Roma o por ejemplo el rey Dacio de Ceballos es normal Sergio lo decía porque tiene más que nada a partir de la base del rigor histórico o del consenso histórico más que rigor porque ya sabemos lo que nos pasa con las fuentes pero a partir de ahí ya cada jugador dijéramos tiene bueno pues tiene su habilidad y puede ganar en cualquier escenario si no sería un juego sería no sé sería una simulación de una batalla y yo no querría ir con Aníbal para perder yo si alguna vez voy con Aníbal quiero ganar claro evidentemente no iría con Aníbal además tiene que ser divertido el juego o sea un juego tiene que ser divertido por definición claro claro no no y luego esto que habéis dicho que quiero yo o sea el concepto de ganar no es solamente ganar la batalla sino puede ser sencillamente resistir por ejemplo yo escribí hace no mucho un libro que se llamaba Liso los últimos supervivientes de Toto Burgo que su victoria no fue no fue resistir fue sobrevivir es lo que estáis diciendo también eso es muy importante y hablando ya un poquito que hemos hablado bastante de ONUS yo no quiero que el programa se centre solo exclusivamente en este aunque sé que es vuestro evaluarte que es vuestro como uno de los buques insignias sobre todo porque es uno de los primeros proyectos que salió el primero hace 10 años el de roba cotacartano a partir de ahí ha ido creciendo pero yo entiendo que vuestro catálogo de juegos es mucho más grande y yo lo que quería es que nos explicarais también nos explicarais a ambos algún otro juego que os guste que creáis que puede ser también asequible para un jugador novato o para un jugador experto que solo haya jugado a un uso y decirle oye que hay vida más allá de ONUS hay más productos y más juegos que seguramente os gustarán entonces del amplio catálogo que tenéis pues que os parece si tocamos algunos más que sabemos o que creáis vosotros que pueden gustar al público si me enrollo mucho me cortáis pero bueno básicamente por ejemplo acabamos de sacar hace poco el juego de Esparta en lucha por Grecia en la que está ambientado es de una editorial británica que hemos colaborado con ellos en el desarrollo y en la traducción al castellano en la que podemos jugar la guerra del Peloponeso entre Esparta Atenas o entre Tebas y Esparta y la verdad que el juego está muy chulo al final es una lucha por la hegemonía pues con intrigas políticas con mucha diplomacia mucha mala leche y cuando todo falla utilizas reclutas ejércitos y flotas para desplegarlos en el campo de batalla puedes hacer asedios etcétera es un juego de tablero muy chulo ese sí que es con tablero y con cubos y que representan la capacidad de influencia en cada una de las polis para convertir para convertir aquellos neutrales aquellas polis neutrales en amigas y aquellas amigas en aliadas o al contrario entonces está muy chulo otro juego que tenemos que es uno de los juegos que vendemos más fuera de España y dentro de España es tetrarquia o tetrarchia o tetrarchia en latín como se pronuncia en latín pues está basado en la tetrarquía del siglo III después de Cristo con Diocleciano que bueno salvó el imperio durante un tiempo en la que puedes jugar en solitario exactamente este sí que es un solitario puro porque se juega igual en solitario que a dos que a tres que a cuatro jugadores las reglas son las mismas si juegas en solitario llevas a los dos Césares y a los dos Augustos si juegas a dos pues uno lleva un César y un Augusto y así pero en cuatro jugadores también se juega muy bien y cada uno de ellos es un juego totalmente cooperativo y tienes que defender las diferentes fronteras del imperio romano hasta poner guarniciones en la frontera para asegurar esa región durante una serie de turnos y en la que van surgiendo agitaciones que se pueden convertir en rebeliones y las rebeliones se pueden convertir incluso en alzamientos en la que hay una explosión de revueltas y además surge una horda que cruza la frontera del imperio y va a intentar llegar a Roma bueno pues es un juego súper divertido porque además tiene ochenta y tantos niveles de dificultad tiene muchas variantes de juego y es un juego infinito o sea que puedes jugar infinitamente y siempre te lo vas a pasar bien de hecho es de mis favoritos y acabamos de sacar uno en campaña de crowdfunding que bueno lo pueden ver en nuestro sistema de reservas en la página web que se llama Hispania que todavía se puede se puede reservar que lo vamos a entregar seguramente para finales de año es con el mismo autor Miguel Marqués español que además va a salir en italiano va a salir en alemán seguramente más adelante salga en algún otro idioma con otras editoriales y está basada en la conquista de Hispania por parte de la República de Roma tras la derrota de Aníbal entonces bueno empiezan a mirar hacia Hispania los recursos y demás y aquello que costó dos siglos no como la Galia que 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 esto bien traído no como la Galia lo voy a repetir 200 años de nada a poco dieron mucha guerra a los hispanos poco a poco como van romanizando y como vas conquistando en diferentes fases y tal y hay variantes de juego en la que se focaliza en una determinada de determinado momento pero el juego normal es que durante esos 200 años tienes que tienes que llegar a conquistar toda Hispania en menos de 200 años en época de César Augusto o sea si lo haces antes mejor y además seguramente se repita aquello de que de que lo último en conquistar será la zona la zona de Asturias y que es la zona que además el juego es súper sencillo va reproduciendo las agitas las rebeliones que van surgiendo y y y los ejércitos hispanos que se van moviendo por por zonas hay una variante de juego con viriato o sea que hay cosas muy chulas y ese es un juego en un espacio que se puede jugar en un espacio muy pequeñito partidas de 40 minutos una pregunta Sertorio también sale hay una variante en la que se reproduce ese personaje sí pero es a nivel mi abstracto porque claro es una estamos hablando de 200 años estamos hablando de un mapa de toda Hispania pero está muy bien lo has dicho así medio en broma las rebeliones si pones todas las rebeliones no tienes libro son 200 años es lo que ha dicho antes David hay un poquitín que sintetizar para hacer un juego o jugarlo además que este juego es súper o sea juegas una partida y tienes ganas de jugar otra en este caso además hay 250 niveles de dificultad que es tan sencillo como las 4 hay una tablita en la que te dice la configuración inicial en función de esa configuración que son 4 variables pero recordar y 3 niveles fácil normal o difícil en función de esas 4 variables y esos 3 o 5 o 4 o 5 configuraciones de setup pues te da el nivel de dificultad y claro no lo mismo cuando eres novato y empiezas a jugar y empiezas a coger el tranquillo a cuando ya le has dado unas cuantas partidas o quieres poner en aprieto a un amigo venga vamos a jugar a este juego en este caso de Hispania el tetrarquea son 4 jugadores en el caso de Hispania son 3 jugadores en cooperativo que se juega igual en solitario y también tiene un modo el modo hispano en el que hay un jugador que puede jugar por el lado de los hispanos eso te iba a decir que también hay que frenar a los romanos también o hay que intentarlo aunque sabemos que al final que no se consigue pero sí que es verdad que también es divertido pues ponerte en el otro en el otro escenario que a veces piensas joder juegas al videojuego este y solo puedes llevar a estos porque no te permite llevar a los otros entonces lo divertido a veces es tener los dos lados y eso también quieras que no pues es un aliciente para hacerse con el juego entonces desarrollar todos estos juegos ahora vamos a una parte a la parte más técnica os genera mucho mucho trabajo son muchas horas porque yo invento una cosa cerrada te aparece otra cosa y dices esto no lo había tenido en cuenta ahora cómo hago esto los testeos son son infinitos se alarga mucho si no fuera por normalmente los autores es muy difícil que amorticen el trabajo que hay detrás porque las horas son son muchísimas y luego en algunos juegos como por ejemplo en Tetraria y Hispania que el autor además ha desarrollado el juego es decir ha afinado las regiones es decir ha desarrollado todo el trabajo final antes de hacer el diseño gráfico ha hecho un trabajo tremendo y el testeo también lo bueno de los juegos en solitario es que testearlo es bastante fácil porque lo puedes jugar lo puedes testear uno solo ya los juegos son los que implican muchos jugadores ya más complicados sobre todo de duración larga pero estos juegos implican muchísimo trabajo detrás de hecho hay juegos que tardamos años y años y muchas veces partiendo de un prototipo que ya está muy muy definitivo entonces el trabajo es enorme y además tocáis todas las épocas antes lo has dicho nosotros nos centramos aquí en Onus en Esparta en Hispania porque es lo que nos toca más en el mundo romano que es lo que tocamos aquí en el canal pero si cualquiera de nuestros video oyentes les gusta otro periodo histórico pues entrando en la página de Draco Ideas allí tenéis todo el catálogo ya que estamos pues Ángel nos vamos un poquito de época ya sabemos que a ti que todo lo que pase de la época de Trajano ya se da moderna tampoco exageres los severos después de los severos ya historia contemporánea hemos visto que tenéis bastante contenido incluso de época napoleónica de medieval de la no sé si queréis hablar de alguno pues 12 de las navas de Tolosa que además el autor también español no solo hizo el juego sino hizo las ilustraciones y el diseño gráfico o sea que tiene un mérito también un juego de la editorial francesa Sacos que sacamos el juego de Saladín en la que se reproducen dos batallas importantes en la que uno ganaron los cristianos y otro la perdieron ¿no? la batalla de Arsuf y la batalla de Hatín súper divertido el típico juego que en los eventos llama la atención a todo tipo de público ¿no? y de todas las edades porque se explica además en 10 minutos y es muy visual porque se ven los ejércitos desplegados con bloques de madera y muy chulo y luego ya si vamos avanzando en el tiempo pues tenemos de la guerra de napoleónicas tenemos la batalla de Waterloo de Napoleón que está bastante mejor que la película es que últimamente no sé qué pasa lo que ha dicho Sergio no sé quién buscan de esos historios que es una cosa normalmente vosotros que estudiáis un poquito de historia para los juegos la realidad supera a la ficción pues la estropea es suficientemente interesante la realidad como para tenerla que inventar no tienes que inventarte nada si la historia ya es suficientemente divertida muchas veces lo decimos ¿no? con lo cargada que viene de anécdotas no hace falta inventarse toda la parafernalia aquí del general máximo que acaba siendo con el ideador ¿será que la historia no es suerte? anda que no han pasado cosas raras en la historia el juego de tronos se queda en nada comparado con con la época visigoda o con la época romana de cualquier momento o sea está claro de hecho gran parte de las de muchas novelas y muchas tal se basan en la historia o fantasía ¿no? pero bueno tenemos tenemos juegos de diferentes épocas también tenemos de la segunda guerra mundial tenemos incluso un juego que se llama dos minutos para medianoche que es la guerra fría es un juego de simulación brutal brutal si ya no has dicho dos minutos para la medianoche pensaba que tenía que ver con el con la segunda guerra claro pero me he equivocado o viceversa cuando Iron Man es que reproduce desde el año 46 hasta el año 91 hasta 1991 son 46 años de historia en la cual puedes jugar la campaña completa que son 46 años o puedes jugar un turno que son 5 años que es la crisis de los misiles de Cuba entonces básicamente hay dos facciones la occidental con Estados Unidos a la cabeza y la soviética y te puedes encontrar pues que la guerra de Vietnam ocurre o no ocurre y ocurre en qué momento en diferentes situaciones la guerra de Corea van ocurriendo situaciones geopolíticas y esa influencia entre unos y otros pues puede ocasionar pues que cambie la historia radicalmente hasta allí un árbol tecnológico en la que incluso puede llegar a ocurrir que se monte una base en la luna por esa carrera esa carrera tecnológica que lleva a uno u otro bando más allá llega más lejos más allá de lo que realmente la historia la primera guerra espacial hasta ahí no llega pero por lo menos montar la base pero pudo haber sido en el de los sí, sí lo que pasa es que se paró porque ya no había necesidad de seguir entonces también y de época más moderna pues tenemos el juego Nínive la batalla de Mosul y también tenemos la batalla ahora nos va a llegar Phantom Fury un juego en solitario que reproduce la segunda la segunda batalla de Faluya en el 2004 entonces también tenemos algún juego que últimamente nos están demandando mucho y estamos sacando alguna traducción de juegos de fuera pues de guerra moderna de combate urbano sobre todo creo que la única civilización que no he oído ha sido Egipto todo lo demás lo que no he ya contemplado algo están entremando dales tiempo ah sí seguro que traman algo y he oído Sumeria por ahí David decía algo de Sumeria es un abanico impresionante pero tenemos tenemos ahora en preparación que antes lo iba a contar y al final se me ha ido la cabeza tenemos ahora mismo para ONUS volviendo a ONUS tenemos 5 cajitas de ejército que ahora mismo se pueden reservar en nuestra página web que son que básicamente son como una serie de cajitas de ejército para ONUS que se llama Trumbiratus una cajita va a ser Julio César otro Craso otro Pompeyo otro Benzigetoris para quien quiera luchar con o contra los galos y otro de aliados para las diferentes facciones y unidades especiales que podían estar o no apoyando uno u otro bando con todo esto haremos un libro como un libro que sacamos en su día que era solo de historia que era el compendium sacaremos un libro que se llama la TIRUM Viratus en la que no solo estará la reseña histórica sino también pondremos en ese libro escenarios históricos y campañas de la guerra de las Galias y otras cosas que está planeando David yo pienso pienso iluso de mí que si hay un primer triunvirato habrá un segundo triunvirato porque también mola claro también es que lo que pasa es que también nos piden nos piden otras épocas necesitamos rellenar ese hueco del siglo I antes de Cristo y después la reforma de Mario pero también estamos trabajando en la época del Cid ya en época medieval ahora pensaba yo intrigas políticas desde Cayo hasta Octavio no podéis hartar que se dice yo haría el especial Belisario no sé si habéis pensado un especial Belisario y la Renovato Imperico Justiniano que dice Roma dice el Imperio Romano de Oriente yo lo dejo caer ahí no es por nada todas las ideas que ellos no tienen es una idea muy buena una época además que también me gusta mucho aunque yo me especialicé en el siglo II pero el Bajo Imperio la Tardo Antigüedad y toda la época de Justiniano a mí también me llaman mucho yo reconozco que por culpa de Sergio pasé de los severos y luego pego un salto de cuatro siglos entonces voy a Belisario y luego ya ahí ya pero Belisario Belisario Justiniano yo escribí la primera saga mi primera saga de novela está en tiempo de las guerras cantauras de Augusto y la segunda saga está ambientada en tiempos de la Renovato Imperio en Justiniano o sea que realmente querer es poder y yo cuando estudié la carrera esta parte del Imperio Romano de Oriente se pasaba a pies puntillas prácticamente no se tocaba ya sabemos cómo funciona todo pasas del 476 después de Cristo pasas ya a la reconquista prácticamente parece que en ese hueco no hay nada a la reconquista después de la Nava de Tolosa correcto 800 años tampoco cuenta la Nava de Tolosa tampoco quiero decir que realmente al final uno se da cuenta después de sacar todos estos productos y de tocar estas épocas que realmente hay verdaderos nichos olvidados de la propia historia pero que realmente interesan muchísimo a la gente o sea que tú le presentas a estas personas a Renovatio Imperio y alguien va a decir ¿la Renovatio qué? ¿qué es eso? y es un periodo súper fascinante entonces yo os dejo la idea ahí sé que tenéis un catálogo enorme que la gente os pide muchísimos juegos que tocáis muchas épocas y para centraros solo en el Imperio Romano y quien dice eso dice uno de Ramsés III contra los pueblos del mar pero bueno ya me estoy flipando un poco interesante también en fin como siempre cuando hacemos aquí nos acompañan y nos visitan gente de vuestra talla pues queremos pedir un quit por cubo ¿no? y ¿qué os parece si entre todos los que estén escuchando el podcast o estén viéndonos por YouTube hacemos el sorteo de uno de vuestros juegos previo requisito que respondan a una pregunta ¿vale? que obviamente luego sabemos que todos se la copiarán cuando uno la escriba la primera todo el mundo irá copiando los comentarios ¿no? pero bueno también se vale ¿qué juego creéis que podríamos sortear que creéis que podría gustarle a la gente? pues por ser un juego amplio para un amplio público Tetrarquía es genial porque puedes jugar en solitario puedes jugar con amigos hasta cuatro siglo III después de Cristo que mejor para el podcast ¿no? Venga ¿y qué preguntamos? ¿qué decimos? ¿quién fue el instigador del inicio de la tetrarquía? ¿cómo se le puede llamar al fundador de esta? El nombre de los cuatro Yo creo que hay que decir ese fue un Augusto el otro Los dos Augustos Sí, muy bien Los dos Augustos de la tetrarquía El ideador y el socio O sea, que la gente nos diga quiénes fueron los dos Augustos de esta primera tetrarquía Buen socio ¿eh? Que fue buen socio Ah, sí, sí, sí Entonces, si os parece todos los que estéis escuchando este programa o viéndonos si queréis optar al juego este tetrarquía ¿vale? Simplemente tendréis que responder a la pregunta ¿quién fue el fundador de la tetrarquía y quién fue su primer socio de gobierno? ¿Quiénes fueron los dos Augustos en este experimento? ¿vale? No sé si queréis añadir algo si me he dejado algo en el tintero algo que queríais decir sí o sí pero que yo no os he preguntado David de Luis es vuestro momento de quemar el último cartucho Por mi parte ya demasiado ha hablado Yo simplemente he dado las gracias por invitarnos y bueno y expresaros nuestra disposición a remitir la experiencia cuando queráis Cuando salga el de Belisario podéis venir cuando queráis que este canal está abierto a todo el mundo y cada vez que saquéis pues cuando os tenéis Hispania si queréis pasaros por aquí pues sabéis que esta es vuestra casa y simplemente os pediremos un juego para sortear nada más somos un poco exigentes ¿no Ángelo? ¿tú quieres pedirles algo ya que los tenemos aquí? No yo solo quiero que muera Viriato que tomemos Numancia y que caigan los cantadores rápido porque yo soy romano como toca pero que la gente que le guste el otro lado pues que tenga la oportunidad con ese juego pues de ganarle al romano Bueno David Luis Luis David encantados de que hayáis pasado por nuestros micrófonos por Calamares la Romana desearos sobre todo muchísimo éxito muchísima suerte que los dioses os sean propicios todos los dioses los de Egipto los de Roma los cristianos los árabes todos y sobre todo pues que la gente juegue ¿verdad? que la gente deje tanto un poco aparte las pantallas porque hay más hay vida más allá de los juegos de PC sí que están estos juegos de mesa que para los que hemos crecido sin ordenadores pues es algo maravilloso los que hemos jugado a Warhammer los que hemos jugado al Risk los que hemos jugado al Parchís o lo que sea sabemos que los juegos de mesa son una manera de potenciar muchísimo la imaginación no necesitamos tener una pantalla igual igual la gente no lo sabe pero nos podemos juntar cuatro personas y hablar y jugar a la vez y vernos las caras ya sé que es una de psicópatas eso pero lo podemos hacer es como leer un libro o ver la película palomitera no lo mismo tú vas en el metro y ves a una persona leyendo como un psicópata y 48 peleando el móvil pues esto lo podemos hacer por supuesto y a vosotros calamares pues deciros siempre que os suscribáis a nuestros canales que nos sigáis en youtube en Sergio Alejo Gómez que os paséis por el podcast de calamares a romana y sobre todo también por el de ángel portillo por link numen roma ¿me dejo algo más ángel? no extrañamente había dicho lo de los canales siempre te lo tengo que recordar estas son file y recordad que todavía os podéis apuntar al viaje a Roma que queda una plaza solo una que me lo quitan de las manos en el lenguaje bárbaro only one como dice el etrusco que he hablado con él hoy ángel he hablado con el etrusco y en breve retomaremos contacto con él y volverá a pasarse por aquí siempre hablo con bárbaros Sergio siempre hablo con bárbaros sed felices y luchad por vuestros sueños un saludo adiós gracias gracias